Aquí está el fogón de la Julita. ¿Qué es lo que ella tiene ahí en esas brasas? Esos calderotes tan grandes. Es que ella hizo una catamá. Me acabo de comer el mío. Cuando publiqué el video, voy a poner las fotos para que la vean. ¡Qué rico le quedaron! El mío me lo comí sin pique. Iba a hallar dos a comer del compite, pero bien rico, bien rico. Entonces, esta es la casa de ella. Esa es la casa de mi suegra. Y entonces, ella hizo una catamá. Cuando ella se pone ahí una olla con cualquier cosa, ya la gente sabe que ella está cocinando. Y la gente viene para acá y le compra. Pero qué rico le quedaron. Y mira dónde ella anda sentada. Julita, vení a abrirme el caldero este. ¿Cómo se le dicen olla o caldero? Perol. Perol. Ah, pues me estaban bien lejos de la existencia. Perol. Ahí está. Para nosotros es un caldero. Ah. Ajá. Estaban riquísimos, Julita. Me di unas alferas. Mira, qué rico. Mira, estos azules son con pique. Y los de amarillito, que tiene la tirita amarilla, es sin pique, ¿verdad? Sí. Ajá. Así, esos son sin pique. Guau. Y aquello tiene lo mismo, ¿verdad? Sí. Guau. Esa es la Julita, que es la cocinera del barrio. Sí. Y cocina bien rico. Entonces, esos se van a catamar. Na catamar. Ahí Luis se los perdió. No, le vamos a llevar. Bueno, gracias, Julita. Estaban bien ricos. Ok. Porque, ¿vieron? Ella los hace riquísimos, que lo digo. Riquísimos. Aquí voy a... Y mi belleza. Oh, resto, bien. Uy, ve. Me dijo con bayar. Me dijo bastante con bayar. ¿Verdad que los nacatamales estaban ricos? Estaban riquísimos los nacatamales. Ajá. Sí. Entonces, la gente viene acá. Y cuando... ¿Se acuerdan el pan que le enseñé? Pues, la gente compra ya en la catamar. Y acá se lo comen así. Con este pan. Así es que se lo comen con las manos. Y aquí... Pues, todavía... Esto es lo que queda de cosas dulcitas. Aquí. Y, pues, ¿ves? Ya se vendió todo el pan. Esto es lo que queda. Las barras. Eso es lo que le dicen. Barra. Ah, ya queda un pan que está cubierto. Y ese que me cegra lo va a picar ahora. Que estos son las barras. Mira, le quiero enseñar. Así son las barras. Entonces, ella viene y lo pica. Que es el... Es el pan de slice. Que nosotros decimos allá en Estados Unidos. Mira. Le voy a enseñar. ¿Ves? El pan que queda así. En slice. Entonces, esto también se vende mucho. Y la gente también come esto con el nacatamal. Pero, mira. Ya todo aquel pan que había aquí ya se vendió. Eso es lo que queda. Y todavía no han cerrado. La gente sigue viniendo. Cuando salen del trabajo. Entonces. Muy bueno. Hasta aquí les dejo el videíto. Porque eso es lo que les quería enseñar. Lo que les quería enseñar. De la barra. Del pan. Pero más del nacatamal. Riquísimo risotto. Pulito. Bueno. Hasta la próxima. Una miradita más del pan. Bye.